Hola Youtube, en estos días de reposo estoy descubriendo los mandalas y voy a compartir alguno con vosotros Primero me preparo los colores que voy a utilizar y localizo el centro del cartón pluma cuadrado que he escogido A partir de aquí podéis seguir un diseño en concreto o dejar que vuele vuestra creatividad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video